Bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la actualidad de la Agencia Libre 2025 de los Medias Rojas de Boston, tengo muy pero que muy buenas noticias. Así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me llevas demasiado. Han salido varias cosas, ha salido una información de Tristón Casas, de Willy Adames, al parecer este equipo de Boston en serio está interesado en Willy Adames, pero vámonos con calma. Quiero comenzar hablando de una información del insider Jim Bowden de The Athletic, porque le preguntaron al señor Jim Bowden si Willy Abreu podría encabezar un paquete para Gary Couchette y que si cree que Tristón Casas debería estar incluido en ese intercambio. Lo que dijo Jim Bowden fue lo siguiente, basado en lo que dicen los White Sox, creo que un paquete de Casas, Abreu y Connor Wong probablemente esté cerca de conseguir a Gary Couchette. Además también han dicho que o Boston cambian a Abreu o cambian a Casas o cambian a Durant para hacerse de Couchette. Yo en lo personal, y esta es simplemente mi opinión, creo que es muchísimo, creo que es demasiado por Gary Couchette. Entiendo que es un pitcher que tiene mucho potencial, entiendo que es un pitcher que es joven, que le restan dos años de contrato, que se supone que los mejores años están por llegar para él, que puede ser el próximo Chris Hill de Boston, comprendo eso, lo entiendo completamente. Pero no, o sea, yo creo que es muchísimo por Gary Couchette, sinceramente. Yo no lo haría, yo no cambiaría a Abreu, no cambiaría a Tristón Casas y no cambiaría a Connor Wong por ese señor. Si queremos ver el lado bueno de esto es que no estarías metiendo a ninguno de tu B4, que son importantes para este equipo de Boston, y que el objetivo de Boston es conseguir sí o sí a peloteros buenos sin necesidad de cambiar a alguien de tu B4. Pero no sé, y esta es mi opinión, igual ustedes dicen, no, yo sí lo hago con los ojos cerrados, pero es mi opinión, no sé ustedes, díganme qué es lo que opinan. Darían a Tristón Casas, Connor Wong y Willy Abreu a cambio de Couchette? Esos señores, esos tres a cambio de uno? Yo no lo haría, yo no lo haría sinceramente. Ya saben lo que pienso de Tristón Casas, ya saben lo que pienso de Abreu, Connor Wong, creo que está mejorando. Le falta todavía la defensa, le falta todavía ser un buen catcher, le roban mucho las bases, luego no sabe manejar el picheo. Pero si queremos ver el lado de la ofensiva, ha venido creciendo, siendo un bateador de contacto, bateó durante gran parte de la campaña, o casi toda la campaña, más de 300. Es un hombre que ha demostrado que puede jugar segunda y que puede jugar primera base sin ningún problema, no le cuesta trabajo. Puede ser un buen utility en un futuro, y bueno, puede mejorar la defensa, la verdad es que yo no lo descartaría. Pero por Couchette esos tres, a mí se me hace demasiado. Además no creo que equipo Boston vayan a hacer algo así, a cambio de un pitcher que no, o sea, no lo veo, no lo veo sinceramente. Yo sé Today, porque dice que al parecer equipo Los Phillies de Filadelfia están siendo agresivos, están siendo un equipo que sí o sí quieren hacerse de Couchette. Y de hecho, ya le hicieron una oferta a los Chicago White Sox. Esa oferta que dice el señor Bob Nightingley es la siguiente, equipo de White Sox adquieren al señor Alec Bung, que le restan los años de contrato, y al prospecto ofensivo Justin Crawford. Justin Crawford es el tercer mejor prospecto de equipo de los Phillies de Filadelfia, jardinero, que dicen que puede debutar en el 2026. Tiene actualmente 20 años, fue drafteado en la primera ronda del 2022, puesto 17. Ese es el prospecto que está ofreciendo equipo de los Phillies y junto con Alec Bung a cambio de Couchette. Pero el problema de este cambio es que equipo de los White Sox están preocupados por los problemas que tuvo a la ofensiva Alec Bung. Y también por el tema de que es un tipo tóxico, que parece que por eso quieren Filadelfia salir de él. Por lo pronto es lo que estaría mandando Filadelfia a cambio de Couchette, más o menos para que nos demos una idea de qué es lo que podrá mandar Boston. Pero bueno, yo creo que la de Boston es mejor oferta, sinceramente. Tristón Casas, Willy Abreu y Conor Wong es mejor oferta, o sería mejor oferta porque ni siquiera es una oferta formal. Es lo que dice Jim Bowden y díganme qué opinan. Vamos a cambiar de tema, tengo excelentes noticias para los que quieren a Willy Adams en este equipo de Boston. De acuerdo con la información del Insider Bob Ninely de USA Today, el equipo de Boston van a tener una reunión programada con el Sure Stop Willy Adams. Al momento que estoy grabando el video no han salido los detalles de cuándo es la reunión, en dónde es la reunión. Puede ser en el Fenway, puede ser que sea en la casa de Willy Adams, puede ser que sea en República Dominicana, que sea en algún otro lado de Estados Unidos. Sinceramente no estoy seguro en dónde va a ser la reunión. Y era más que obvio, porque lo habían dicho los Insiders durante meses, a Boston le gusta a Willy Adams. Dicen que pueden mover a Devers a primera o a designado o las dos con Tristón Casas, entonces este equipo de Boston van a tener que buscar un tercera base. Willy Adams dijo que sí quería jugar a otras posiciones, pero al final llegó la oferta de los Mets y dijo que no. Bueno, ya no sé sinceramente qué es lo que esté pensando Willy Adams. Es un hombre que conoce perfectamente bien la división, jugó mucho tiempo con el equipo de los Rays de Tampa Bay. Parece que está entrando a su prime, dentro de un año va a cumplir 30 años. Si tú comparas a Brickman Arenado con él, el que viene de mejor campaña es el señor Willy Adams. Es un guante bueno. Lo que se le ha criticado toda su vida son los playoffs. No se le da los playoffs sinceramente a Willy Adams, es mil veces mejor Brickman. Pero bueno, eso es lo que dicen. Equipo Boston van a tener su primera reunión con el señor Willy Adams para discutir. Yo creo que el tema de cuánto quiere, si le gustaría venir a Boston, el proyecto y todas esas cosas que tienen que discutir con un agente libre. Y veremos cómo evoluciona esta información. Y también vamos a hablar del tema de los abridores. Terminó saliendo una información que a mí en lo personal me sorprendió muchísimo. Porque según lo que dice el insider Bob Niningley de USA Today, equipo de Boston quiere fichar a dos de los tres mejores abridores disponibles actualmente. Los tres mejores abridores, obviamente, es Corbin Barnes, Mats Freed y el señor Blair Snell. Lo que también dijo Bob Niningley es que equipo de Boston están firmes en fichar al menos a un zurdo, a Freed o Blair Snell. Parece que es el objetivo uno de Boston, si o si quieren hacerse de un zurdo. Yo lo veo complicado y no por el lado del dinero. Muchos van a decir, no tienen dinero para... Ya hemos hablado mil veces de cómo está la nómina. Hemos tocado el tema de que Boston ahorita tiene 63 millones antes del primer impuesto de lujo. Si llegan al tercer impuesto de lujo van a tener que pagar 15 a 16 millones de multa, que literalmente no es nada para Henry. La verdad es factible pagar eso con tal de tener un equipo poderoso que pueda ganar la sede mundial y con tal de tener buenos refuerzos. Y Boston sí tienen en lo financiero para fichar hasta los tres. No va a pasar eso. Yo creo que sería un milagro si Boston consiguen a uno. ¿Por qué? Porque ahorita en el mercado de estos señores hay entre 7 o 8 equipos interesados en estos tres. Y no salen las cuentas. Son 7 o 8 equipos y nada más son 3. Si equipo de Boston llegaran a firmar a uno de los tres es ganancia. Si llegaran a firmar a dos de los tres es una súper ganancia. No sé si vaya a pasar. No por el tema financiero. Lo vuelvo a dejar en claro. No por el dinero. Más que nada por los proyectos que te puedan ofrecer otros equipos. Y también por lo que quiera la gente libre. A ver, si ustedes fueran Combin Mars y llegaran a Boston y llegaran los Dodgers y te ofrecieran la misma cantidad de dinero. ¿Por quién se irían? ¿Con Boston o con los Dodgers? Ahí se las dejo. Ahí me las responden en los comentarios. Pero bueno, es una buena noticia que este equipo de Boston tengan esa mentalidad. Yo se los sigo aplaudiendo. Obviamente espero las firmas que no nada más se queden en mentalidad. Pero lo que sí es seguro es que se están moviendo. Se están moviendo y están siendo más agresivos de lo que fueron en la campaña pasada. Y obviamente se puede ser más agresivo cuando el dueño te dice aquí está la cartera. Ahí está el dinero. No te preocupes. Impuestos de lujo. Los pagamos. Sé agresivo. De hecho, estaba leyendo hoy en la mañana lo que decían los insiders. Y dicen los insiders. Jet Passam dijo que para Boston sería una ganancia. Si firman a Frit, por ejemplo. Y si logran hacer cambio por Crouchet. Que ellos ven más factible que Boston firmen a Frit. Y que luego hagan el cambio por Crouchet. Ellos no ven a Boston firmando a dos de los tres mejores abridores en el béisbol. Pero ya veremos. Y seguimos hablando aquí de las noticias. No paran las noticias de este equipo de Boston. Hablemos ahora del Catcher. Porque de acuerdo con la información de Boston Club. Han comentado que es probable que el equipo de Boston incorporen al menos uno o dos receptores más. Ya que se espera que el prospecto Cal Thiel no abra la campaña en las ligas mayores. Ahorita el equipo de Boston ya con la firma de Sevi Zavala tendrían tres catchers. Conor Wong, Sevi Zavala y Cal Thiel. Zavala tiene contrato de ligas menores. Cal Thiel me encantaría que hicieran en roster. Pero obviamente entendería si no hacen en roster. Y ahorita para abrir la campaña nada más tienes un catcher. Que es Conor Wong. Danny Jansen es agente libre. Lo puedes traer de regreso. No, no te costará aquí un dineral. Y bueno, Riz Madweier que inició la campaña haciendo el backup de Wong. Es agente libre y no va a volver. Y ojalá que no regrese. Entonces si hace sentido que el equipo de Boston firme en un catcher. Lamentablemente no hay un catcher aquí que digas este es el mejor. Pero a la vez dices va a ser backup. Va a ser backup. No estamos buscando un titular. No estamos buscando al catcher del futuro. Tenemos al catcher del futuro en las ligas menores que es Cal Thiel. Y tenemos al catcher mínimo del 2025 que es Conor Wong. Al menos de que lo cambien por Crochet. Pero bueno, si llega aquí un catcher que ustedes dicen no es nada del otro mundo. No se sorprendan y sobre todo no se enojen. No va a venir alguien de lead. No va a venir Wilson Contreras. Sería una sorpresa si llegara Wilson Contreras. Es simplemente buscar el backup de Conor Wong. Y un catcher que le pueda dar más tiempo al señor Cal Thiel. De desarrollarse perfectamente en ligas menores. Y si lo llegan a subir y Cal Thiel no estuviera jugando bien. Pues lo puedes bajar y te quedas con el otro catcher. Que sería el backup de Conor Wong. Y bueno gente ya para cerrar el video de hoy. Hablemos de lo último de Juan Soto. Porque ya les comentaba el día de ayer. Que en esta semana se espera que los equipos. Le hagan las ofertas ya de manera formal a Juan Soto. Equipo de Boston le van a presentar una oferta. O dos o tres. Veremos. No se sabe todavía quién sería el primero en hacerle la oferta. Yo creo que van a ser los Mets de Nueva York. Pero ya veremos. Y también el señor Bob Natingley de Jersey Today. Terminó sacando la siguiente información. Solo hay cuatro equipos interesados en Juan Soto. Cuando la subasta está a punto de comenzar. Menciona a Yankees, Mets, Azulejos y Boston. Los Dodgers dicen que no es una amenaza. Y Filadelfia no han tenido y no tuvieron y no creo que tengan una sola conversación con Soto y Boras. Entonces en conclusión lo que dice Bob Natingley es que la pelea es de cuatro. Yankees, Mets, Azulejos, Boston. Yo creo que por orden. Mets uno, Yankees dos, Boston tres y Azulejos cuatro. Dicen que los Azulejos pueden ofrecer algo brutal. Obviamente tienen el problema de que juegan en Toronto. No es lo mismo jugar en Boston. No es lo mismo jugar en Nueva York o en los Mets, por ejemplo, que jugar en los Azulejos. Y no es por ser mala onda, ni por ser mamón, ni nada de eso. Pero es la realidad. Los Azulejos no pesan como pesa Boston, como pesan los Yankees, como pesan los Mets, como pesan los Dodgers. Y vuelvo a repetirlo. No es por ser mamón ni por tirarle basura al otro equipo. Yo los respeto mucho y respeto a su afición. Pero es la verdad. Entonces ya veremos cómo termina este tema de Juan Soto. Cuál es la oferta de Boston. Ahora sí viene lo chido. Y bueno, esperar que caigan las firmas de este equipo. Y a ver cómo va lo de William Adams y lo de Cruiser. Y bueno, es todo por hoy. Ya sabes, suscríbete, deja tu like. Hasta pronto.